Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos con los demonios, con los demonios Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos con los demonios Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos con los demonios, con los demonios Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos con los demonios, con los demonios Algo extraño pasaban y evolucionaban en tamaño y color, ellos son los demonios Eran todos vos, eran todos vos, ya están fuera de control, ya están fuera de control Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos con los demonios, con los demonios Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos con los demonios, con los demonios Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos con los demonios, con los demonios Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos con los demonios Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos con los demonios Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos con los demonios Gracias.